¿Qué tal amigos? Bienvenidos a otro video, yo soy Vic. Bueno, en el video de hoy hablaremos del arquetipo de Raid Raptor. En el video revisaremos su estilo de juego, cartas más populares, razones, ventajas, desventajas, complementos y unas cuantas cosas más. De esto se va a tratar el video, así que vamos allá. Antes de comenzar el video, su amable recordatorio de que todo lo que expondré es basado en mi opinión, experiencia e investigación con el deck. Este recordatorio lo hago de forma regular, pero este es por mucho el arquetipo con más información y que demostró ser un desafío por completo. Por ende, tengan esto en consideración, ya que aun cuando tomé todo el tiempo que consideré prudente para este video, no dudo que falte mucho o que incluso tenga aspectos erróneos. Habiendo dicho todo esto, vamos con el video. Raid Raptor hizo su aparición en 2015 en el set Secrets of Eternity. Es un arquetipo de monstruos de atributo a oscuridad de tipo Winged Beast y casi todos sus miembros son de nivel 4. Están completamente orientados a la invocación de XI. Su estilo de juego natural es de swarm combo y tienen muchísimos efectos de beatdown. No obstante, debido a la velocidad del juego, ahora es uno de combo y de control. Con la posibilidad del beatdown, pero a través de otras cartas. Sus características más particulares es que tiene una cantidad generosa de efectos para poder invocarse a sí mismos, para poder poner extenders. Y la otra característica es el uso de múltiples cartas Ranked Up para poder navegar a través de nuestros monstruos de XI. Vamos a revisar todos los efectos de sus cartas, los más importantes, razones, ratios y un poco del porqué del uso o la ausencia de muchas de sus cartas. Lo primero es que las cartas de los Raid Raptor pueden tener subcategorías, como los monstruos Lanius, Eagle, Streaks, pero vamos a ignorar esto por completo y nos vamos a enfocar en la utilidad de las cartas. Por ende, las vamos a mencionar todas en conjunto. Todos sus efectos son Hard Ones Per Turn, menos los que vayamos a mencionar en su momento. Y todos los monstruos son de nivel 4 para los monstruos de Main, menos los que vayamos a mencionar su nivel. Vamos primero con las cartas importantes. Primero, tenemos a Vanishing Lanius. Una vez por turno, durante la Main Phase, si fue invocada de manera normal o especial, permite invocar de manera especial un Monster Raid Raptor de nivel 4 inferior desde nuestra mano al campo. Lo que la convierte en la forma de poner dos monstruos en campo, algo que es esencial para todos los combos. Esta no es un Hard Ones Per Turn, así que si tenemos múltiples copias de esta, podemos invocar tantas piezas como nos sea posible. Es usualmente una de las cartas que más queremos ver en campo para poder asegurar tener múltiples cuerpos y empezar a jugar. Lastimosamente también es un punto débil para los combos, puesto que consumir la normal summon y tener su efecto negado implica paralizar los combos u obligarnos a gastar recursos importantes de forma temprana. Con todo esto, sigue siendo una carta fundamental. Siempre se le ve a tres copias. Luego tenemos Tribute Lanius. Si fue invocado de manera normal o especial durante nuestra Main Phase, permite enviar cualquier carta Raid Raptor desde nuestro deck al cementerio, lo que le abre un número generoso de posibilidades con esto. Su otro efecto es que durante la Main Phase 2, si esta carta fue destruida por un monstruo del oponente por batalla, permite añadir una magia Rank Up Magic de Quick Play desde nuestro deck a la mano, pero no permite que invoquemos monstruos de manera especial por el resto de este turno, excepto Monstruos Raid Raptor. Este segundo efecto rara vez será útil, sea por depender de la batalla o porque para ese punto ya habremos hecho la búsqueda de las cartas. Su primer efecto, al ser un Armageddon Knight del arquetipo, es lo que le hace una carta fundamental. Siempre se le ve a tres copias. Las cartas que vamos a estar enviando al cementerio van a quedar claras en un momento. Mimicry Lanius, durante nuestra Main Phase y si fue invocado de manera normal o especial este turno, permite incrementar el nivel de todos los monstruos Raid Raptor que controlamos por uno, lo que puede ayudar a alcanzar jugadas de XI de rangos más altos sin mayores inversiones. Su segundo efecto, también en la Main Phase, si esta está en el cementerio porque fue enviada allí este turno, permite removerla como costo para poder añadir cualquier carta Raid Raptor desde nuestro deck a la mano, excepto esta misma, haciéndole el buscador. Idealmente, esta carta queremos que caiga al cementerio por el efecto de Tribute Lanius o en algún punto de los combos, como lo es desacoplar por algún XI, enviarla al cementerio como material de link y similares. Su búsqueda es fundamental para extender o buscar la pieza que necesitamos. También siempre se le ve a tres copias. Singing Lanius, si controlamos un monstruo de XI boca arriba y no especifica si debe ser un monstruo Raid Raptor o no, permite invocarlo de manera especial desde la mano. Solo podemos invocarlo de esta forma una vez por turno, pero acaba funcionando como un extender fenomenal. Debido a las construcciones usuales, su restricción y múltiples formas de buscar esta carta, usualmente se le ve una copia. Dos copias no es raro de ver si consideran que la extensión que otorga en conjunto de otros complementos correctos puede ayudar mucho al deck, pero de forma regular 1 es el número que siempre se ve y esta siempre aparece en todas las listas. Pain Lanius es el primero de nivel 1 que aparece. No puede ser utilizado como material de XI a menos de que sea para la invocación de un monstruo XI Raid Raptor, lo que es un impedimento menor ya que no aplica para links de ningún tipo. Pero que es importante tener en mente para el orden de los combos. También, si la tenemos en mano y controlamos un monstruo Raid Raptor con nivel, podemos tomar daño igual al ataque o defensa. Cual sea el menor en ese monstruo y si lo hacemos, invocamos de manera especial esta carta. Y si lo hacemos en nivel de esta carta, se vuelve el nivel de ese monstruo seleccionado. Es otro extender excelente. Lo peculiar de esta carta es que es otro nombre, por lo que se usa en conjunto de Singing Lanius para poder seguir con las jugadas. Lastimosamente es de nivel 1, lo que con algunas manos podría llegar a ocasionar problemas y precisamente mencionando a Singing Lanius, ya que tomamos daño igual a su ataque o defensa, cual sea el más bajo, usualmente usaremos a Singing Lanius para obtener el menor daño posible, pero seguir obteniendo la extensión. También ayuda al aspecto de que solo necesitamos un monstruo Raid Raptor de nivel, lo que podría convertirlo en el segundo cuerpo en campo para cualquier jugada que necesitemos. Por esa razón, a esta la vemos a más copias, usualmente entre 2 y 3, pero también esta siempre está apareciendo. Para los nuevos staples del deck que llegaron en conjunto al Phantom Rage, primero tenemos a Raider's Wing. A pesar de su nombre, siempre es considerada una carta Phantom Knights y Raid Raptor. Si esta carta está en nuestra mano cementerio, podemos desacoplar un material de un monstruo de XI de oscuridad para invocarlo de manera especial, pero se remueve cuando abandone el campo. Podemos jugar alrededor de esto usándolo después como material de XI. Hablando de esto mismo, si es usado como material de XI de un monstruo de atributo oscuridad, esa carta gana el siguiente efecto. El oponente no puede seleccionar esta carta con efectos de cartas, lo que es una protección menor, pero usada en conjunto de cartas Run Cup, puede hacer a nuestros monstruos de XI increíblemente difíciles de poder lidiar con ellos. Es un extender increíble, comparte características y restricciones como que debemos desacoplar un material, lo que podría ser problemático en ocasiones, pero de forma regular los XI perderán, por decirlo de una forma, un material, haciéndolo un extender magnífico. Sea que esté en mano cementerio por efecto o ser usado como material, sigue siendo un complemento increíble. Lo hemos visto que se usa 2 o 3 copias. Algunos jugadores han optado utilizarla a una copia, aunque todas las listas recientes la están utilizando. Por último tenemos Strange Lanius, que si controlamos un monstruo de oscuridad, no importa su arquetipo o tipo, permite invocarlo de manera especial desde la mano, lo que lo hace un extender fabuloso, pero nos restringe a solo poder invocar monstruos de atributo oscuridad por el resto de este turno, lo cual dependiendo el momento del combo o juego puede ser una restricción de consideración o simplemente algo menor. Su otro efecto es que si controlamos un monstruo de XI que tiene un monstruo de XI de atributo oscuridad como material, y para esto los 2 monstruos son genéricos, es decir, el monstruo de XI no debe ser un Red Raptor ni siquiera de oscuridad, y el material solamente debe ser un monstruo de oscuridad, pero también de otro arquetipo y tipo, y con esto permite seleccionar un monstruo Red Raptor de nivel 4 inferior en el cementerio, y permite invocarlo de manera especial, pero sus efectos son negados. Aun cuando los requerimientos se puedan sentir específicos, el deck tiene una facilidad pasmosa de usarlo. De resolver sus dos efectos implica dos cuerpos de forma adicional en el campo, asegurando una jugada de XI, materiales de Link y mucho más. Es una de las mejores adquisiciones. Por semejante importancia, hemos visto su uso a 2 y 3 copias. Consideren que la podemos buscar con varias cartas que mencionaremos adelante, pero por ende, la decisión de cuántas deben usar. Los siguientes son monstruos que podrían llegar a utilizar. Son efectos buenos, pero un tanto específicos o tienen sus peros. Hill Eagle es un monstruo de nivel 3. Si todos los monstruos que controlamos son Red Raptor, permite invocarlo de manera especial desde la mano. También permite removerla desde el cementerio para seleccionar una magia o trampa Red Raptor en el cementerio para añadirla a la mano. Aún cuando es un extender, su problema es que es de nivel 3, lo que no lo hace un buen candidato para las invocaciones de XI. Para Link, no presenta problemas, pero esto también le presenta problemas para buscarla. Por estos motivos, varía muchísimo su aparición. Podemos verla a una o dos copias y algunas listas ni siquiera la usan. Tengan todo esto en consideración para decidir si la usan o no. Necroboltor permite tributar a un monstruo Red Raptor para seleccionar una magia Rank Up Magic en nuestro cementerio. Todo esto como costo y requerimiento para poderla añadir a la mano. Y no permite invocar monstruos por XI por el resto de este turno a menos que sea de la mano de una carta Rank Up Magic. Este es peculiar, es posiblemente la peor de las cartas que hemos mencionado hasta ahora. Pero muchas listas no juegan muchas cartas Rank Up Magic para poder incrementar extenders o cartas de poder. Y muchas veces, sobre todo en juegos avanzados, necesitaremos este pequeño elemento de reciclaje para poder obtener la carta que necesitamos. Aun con esto es un tanto específica y no hay muchos momentos sobre cuándo la podremos usar. Fuera de extenders específicos como Monster Reborn, el uso de Arsene al Falcon, pero puede ser una clase de tech. En caso de usarla, una copia sería más que suficiente. El último es Last Streaks, es un monstruo de nivel 1. Su primer efecto es que si uno de nuestros monstruos Red Raptor pelea, mientras tenemos cualquier magia o trampa en nuestro campo cementerio durante el cálculo de daño en el turno de cualquier jugador, podemos invocar de manera especial esta carta desde nuestra mano para ganar 100 puntos de vida por cada una de esas magias y trampas que controlamos y o en cementerio. Su segundo efecto permite tributar esta carta como costo. El oponente no toma daño de batalla este turno y permite invocar de manera especial un monstruo Red Raptor de XI desde nuestro extra deck en modo de defensa, pero sus efectos son negados y regresa al extra deck al final del turno. La idea es usarlo para sacar cualquier monstruo de XI y luego complementar con una magia Rank of Magic para poder obtener cierto rango y monstruo específico. Anteriormente, esta era una de las cartas más potentes y populares, pero gracias a diversos complementos y combos se siente como una jugada útil, pero que podemos obtener mucho más con un combo regular. No hay un número fijo. Consideren qué tan útil puede ser teniendo en mente que gasta la normal summon y otros aspectos. Para las cartas que no usaremos son muchísimas y las vamos a mencionar rápidamente. Wild Bolter es de nivel 6. Si es invocado de manera normal o especial, podemos tributarlo para poder invocar dos monstruos Red Raptor desde la mano y o cementerio, cuya suma de niveles sea de 6, lo que le hace una carta increíblemente incómoda de poder utilizar aun cuando puede poner dos monstruos en campo. Sharp Lanius permite cambiar las posiciones de batalla y si atacó permite incluso revivir, lo que le haría una carta buena de no ser que depende de la fase de batalla para que sea siquiera viable. Avenged Bolter, si tomamos daño, se invoca de manera especial, pero no podemos invocar monstruos de manera especial desde el extra deck por el resto del turno excepto Monstruos Red Raptor. Podría ser combo con Pain Lanius, pero sigue siendo una restricción mucho más estricta. Napalm Dragonius hace 600 de daño y nos restringe a no poder usar efectos de monstruos excepto Red Raptor. Y si es destruido por batalla podemos invocar algo desde el deck, pero sus efectos son negados, haciéndolo una carta lenta. Fuzzy es un extender, pero restringe a solo invocar Monstruos Red Raptor en todo el turno, no solo el resto del turno como otras cartas. Booster Streaks es su tipo Hand Trap. Cuando un monstruo Red Raptor que controlamos es seleccionado por un ataque de un monstruo oponente, podemos removerla desde la mano y destruir a ese monstruo. Es buena ya que no hace target, pero orientarse a la fase de batalla está lejos de ser ideal. Brother Streaks hace 600 de daño cuando se invoca por efecto de Red Raptor o cuando es invocada de manera normal. Y si el oponente declara un ataque a esta carta podemos invocar dos monstruos Red Raptor desde la mano y el oponente no puede seleccionarlos para atacar, haciendo lo que el deck ya puede en solitario. Skull Eagle es de nivel 3. Si es desacoplada podemos removerla del cementerio y buscar una magia o trampa Red Raptor y un monstruo de exí que lo use como material gana 300 de ataque. Era casi inútil hasta la aparición del otro monstruo de nivel 3 que es Hill Eagle, pero en general los niveles 3 no se utilizan mucho porque son cartas incómodas. Sobre todas estas, si están orientados a un juego mucho más casual o si buscan utilizar versiones puras de Red Raptor, muchas hacen cartas potentes, pero todo lo mencionado con estas cartas es considerando la velocidad del juego y cómo han modificado su estilo, por lo que no estaría de más que revisen estas a fondo para saber si pueden obtener alguna clase de complemento para su estrategia. Ahora vamos con el extra deck. Vamos a empezar con su monstruo de Link, que es Wise Streaks, que nos pide dos monstruos de oscuridad Winged Beast. Si es invocada por Link, permite invocar de manera especial un monstruo nivel 4 de atributo oscuridad Winged Beast desde nuestro deck en defensa, pero tiene sus efectos negados y no puede ser utilizado como material de Link, lo que rara vez llega a ser un problema, ya que ese cuerpo lo queremos usar después en cementerio o solo es una excelente extensión para los objetivos del deck. Vale la pena mencionar que es un tanto genérico, ya que lo que se invoca no debe ser forzosamente un Monster Raid Raptor. Su otro efecto es que si un efecto de un Monster Raid Raptor de XI es activado, no importa si estás señalando a esta o no, permite colocar una magia Rank of Magic directamente desde nuestro deck y si es una carta Quick Play, podemos activarle este turno, lo que es soberbio puesto que acelera todos los objetivos del deck. Anteriormente dependíamos de efectos lentos y secundarios para obtener la ventaja de las cartas Rank of Magic que necesitábamos. Con esto podemos buscar cualquiera directamente desde el deck y usarla después, incluso si es una carta Quick Play. Tiene incluso su favor que no nos está restringiendo a utilizar las cartas Rank of Magic del arquetipo, abriendo el abanico de posibilidades mucho más. Usualmente uno o dos copias es más que suficiente. Para los Monstruos de XI primero tenemos a Fint Eagle, que es un monstruo de rango 3. Pide dos Monstruos Raid Raptor de nivel 3. Podemos desacoplar para seleccionar un monstruo invocado de manera especial que controle al oponente y hacemos daño igual a su ataque original. Es un efecto simple y directo. No hace mucho por el deck, ya que rangos superiores hacen esto de incluso mejor manera. No le ayuda a la ausencia de los niveles 3. Aún con la existencia de cartas para poder obtener este, rara vez lo llegaremos a ver. De rango 4 tenemos Force Tricks, que se hace con dos Monstruos de nivel 4. Gana 500 de ataque y defensa por cada Monstruo Winged Beast que controlamos menos esta carta. Su otro efecto permite desacoplar un material de esta carta para añadir un Monstruo a nivel 4 Dark Winged Beast del deck a la mano. Este efecto si bien es Once Per Turn, no es un Hard Once Per Turn, por lo que si podemos invocar múltiples, tendremos varias búsquedas. Es una de las cartas principales. Al igual que con Wise Streaks, la búsqueda no se concentra en cartas del arquetipo. Se le ve entre 2 y 3 copias dependiendo de qué tanto provecho puedan sacar de esta. Rise Falcon pide 3 Monstruos de nivel 4 Winged Beast. Puede atacar a todos los Monstruos invocados de manera especial que el oponente controla una vez a cada uno y una vez por turno podemos desacoplar un material de exí desde esta carta. Luego seleccionar un Monstruo invocado de manera especial que el oponente controla. Esta carta gana ataque igual al ataque actual de esa carta. Lastimosamente solo tiene 100 puntos de ataque, aunque si nos enfrentamos a un campo de consideración con un Monstruo de ataque muy superior, con esto podemos ir rápidamente por el OTK, pero también está ausente la mayoría del tiempo debido a efectos mucho más potentes. Blade Burner Falcon pide 2 Monstruos de nivel 4 Winged Beast. Si es invocada por exí y los puntos de vida del oponente son al menos 3000 más que los nuestros, podemos hacer que esta carta gane 3000 de ataque. Este cambio solo sucede cuando aparece en el campo. Si obtenemos el ataque y los puntos de vida cambian, aún tendremos el aumento de ataque. Su otro efecto, cuando esta carta destruye un monstruo oponente por batalla, podemos desacoplar cualquier número de materiales de exí desde esta carta. Destruimos exactamente ese número de monstruos que el oponente controla. No hace target, puede ser una buena forma de limpiar los campos, pero otras opciones nos permitirían buscar el OTK de forma mucho más simple, sumado a depender un poco del número de materiales que tiene esta carta. También está ausente en la mayoría de las listas. El último de estos es Raiders Knight, que se hace con dos monstruos de nivel 4 de oscuridad. Siempre es tratada como una carta Phantom Knights y Raid Raptor. Podemos desacoplar un material para invocar de manera especial desde el extra deck un monstruo de exí, Phantom Knights, Raid Raptor o exí Dragon, que sea un rango mayor o menor que esta carta, usando esta carta boca arriba que controlamos como material, pero lo destruimos en la siguiente fase final del oponente. Esto es considerado una invocación de exí y transferimos los materiales de esta carta a ese nuevo monstruo. Esta carta hace que podamos ir por Fiend Eagle sin la necesidad de usar monstruos de nivel 3. También es la forma de poder acceder a cartas de otros arquetipos, como los exí Dragon, que podrían dar muchísima potencia. Dependerá de qué tanta utilidad piensan que puedan obtener con las cartas Raid Raptor. De utilizarla, una copia sería más que suficiente. Para los de rango 5 primero tenemos a Blaze Falcon, que pide 3 monstruos de nivel 5 Winged Beast. Puede atacar directamente cuando tiene un material de exí. Cuando hace daño de batalla al oponente, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla. Lo destruimos. Este efecto no es una vez por turno. Y, una vez por turno, podemos desacoplar un material de exí desde esta carta. Destruimos tantos monstruos invocados de manera especial que el oponente controla como sea posible. Y si lo hacemos, hacemos 500 de daño al oponente por cada uno de esos monstruos destruidos. Es una alternativa interesante. No es precisamente la elección más popular y lastimosamente está ausente en casi todas las listas. Pero vale la pena considerarlo. El otro es Stranger Falcon. Pide 2 monstruos de nivel 5, lo que lo hace genérico. Si esta carta tiene un monstruo de exí como material de exí, gana el siguiente efecto. Una vez por turno, podemos desacoplar un material de exí desde esta carta. Luego seleccionar un monstruo que el oponente controla. Lo destruimos. Y si lo hacemos, hacemos daño al oponente igual a su ataca original. Lo que lo hace una elección superior a, por ejemplo, Rise Falcon. Sumado a que este es mucho más sencillo de invocar. Su otro efecto es que si esta carta en tu posición es destruida por una carta del oponente, sea por batalla o efecto, y enviada a nuestro cementerio, podemos seleccionar un monstruo de exí Red Raptor en nuestro cementerio, excepto este mismo, y lo invocamos de manera especial. Y si lo hacemos, acoplamos esta carta con material de exí. Este segundo efecto le da la capacidad de flotar. Fuera de eso, no ofrece mucho más. Como una opción defensiva, o cuando no estamos seguros si vamos a ganar el duelo, es buena. Pero rara vez se van a llegar a encontrar en esa situación. Para los de rango 6, primero tenemos al Revolution Falcon, que pide 3 monstruos de nivel 6 Winged Beast. Podemos desacoplar un material de exí desde esta carta. Este turno, esta carta puede atacar todos los monstruos que nuestro oponente controla una vez a cada uno, lo que es un efecto fantástico aun cuando solo tiene 2000 de ataque. Pero sus otros efectos lo compensan. Su siguiente efecto es que al inicio del Damage Step, si esta carta pelea con un monstruo oponente boca arriba que fue invocado de manera especial, el ataque y defensa de ese monstruo se vuelve cero, asegurando que haremos los 2000 de daño por cada uno de los ataques. No pone restricciones como que deba ser el único al atacar, por lo que será la opción cuando nos encontramos contra campos establecidos y estáticos. Y por último, si esta carta tiene un monstruo de exí Red Raptor como material de exí, gana este efecto. Una vez por turno, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla, lo destruimos, y si lo hacemos, hacemos daño al oponente igual a la mitad del ataque que tenía ese monstruo en campo. Esta es la forma en que usualmente ganaremos los duelos cuando nos enfocamos al beatdown. Aun cuando dependemos un tanto de cuántos monstruos tiene el oponente, hacer daño y atacar a todo asegurando al menos 2000 de daño es muy importante. Casi siempre aparece al menos una copia. El otro es el Revolution Falcon Air Raid. Pide tres monstruos de nivel 6 Winged Beast. También podemos invocarlo por exí, descartando una carta Rank of Magic y usando un monstruo Red Raptor de exí de rango 5 o inferior que controlamos como material. De hacerlo, transferimos los materiales a esta carta. La carta Rank of Magic no debe ser del arquetipo, puede ser cualquiera. Para sus efectos, si esta carta es invocada por exí, podemos seleccionar un monstruo que el oponente controla, lo destruimos, y si estaba boca arriba, hacemos daño al oponente igual al ataque que tenía en campo, y si esta carta en nuestra posición es destruida por una carta del oponente y enviada al cementerio, podemos invocar de manera especial a un monstruo Red Raptor Revolution Falcon desde nuestro extra deck, y si lo hacemos, acoplamos esta carta como material, lo que lo hace como un complemento de Stranger Falcon, solo que ésta trae monstruos del extra deck, específicamente al Revolution Falcon, y Stranger Falcon lo hace desde el cementerio. Es una buena opción a considerar, pero no es la más común debido a su parecido con otras cartas. Vale la pena remarcar que su segundo efecto es cuando el oponente nos destruye, no en destrucción general, como lo veremos en un momento con otra carta. Para su único monstruo a rango 7 tenemos Arsenal Falcon, que pide dos monstruos de nivel 7. Una vez por turno podemos desacoplar un material desde esta carta, invocamos de manera especial un monstruo Winged Beast de nivel 4 desde nuestro deck, lo que es genérico sobre el arquetipo o el nombre. También es un Soft Once per Turn en caso de que puedan invocar varios de estos, generando buenas extensiones. Para los efectos, si esta carta tiene cualquier número de monstruos Red Raptor como material, puede atacar hasta ese número de veces cada fase de batalla, lo que puede no verse tan atractivo como Revolution Falcon, que ésta ataca a todos los monstruos, pero ésta es igual al número de materiales y no depende de los monstruos del oponente, por lo que ante un campo limpio puede ser la forma de acabar rápidamente el juego. Su otro efecto, si esta carta es enviada al cementerio mientras tiene un monstruo Red Raptor como material, podemos invocar de manera especial un monstruo Red Raptor de XI desde nuestro extra deck, excepto este mismo. Y si lo hacemos, acoplamos esta carta desde el cementerio como material, lo que es un efecto muy peculiar, ya que podría sugerir que deba ser destruido o usado como material de Link. Y gracias a varios complementos como las cartas Phantom Knights, podemos destruir esta carta para subir por otro monstruo o simplemente traer otro nombre. Es una carta versátil, de extensión, agresión y recursión. Lastimosamente su rango no es el ideal, más por ser impar, pero cuando hablemos de las cartas Rank Up Magic, veremos las formas de invocar éste fácilmente. Satellite Cannon Falcon es un monstruo de rango 8, pide dos monstruos de nivel 8 Winged Beast. Si esta carta es invocada por XI usando un monstruo Red Raptor como material, podemos destruir todas las magias y trampas que el oponente controla. El oponente no puede activar cartas o efectos en respuesta a la activación de este efecto, lo que con las Rank Up Magic y Contradex de control es una carta soberbia, permitiendo limpiar el campo no importa qué. Su segundo efecto es un efecto rápido, podemos desacoplar un material desde esta carta, luego seleccionamos un monstruo boca arriba que el oponente controla. Pierde 800 de ataque por cada monstruo Red Raptor en nuestro cementerio. Este segundo efecto es mucho más discreto, su primer efecto es lo que la hace atractiva. No es la primera opción a la cual iremos normalmente desde el Extradex, pero una forma de remoción y más considerando que cuando tocó el campo ya es muy tarde para el oponente, le hace una opción que debe estar en la mayoría de las listas. Ultimate Falcon es su rango 10, pide 3 monstruos nivel 10 Winger Beast. No es afectado por efectos de otras cartas, esto incluye las nuestras. Como una pequeña nota de esto, los efectos de cartas pueden ser activados contra esta, sea que hagan target o no, pero al no ser afectada no tendrá consecuencias. Cartas como Dingear, su Rage de los Salamangreit, no pueden contra esta. Y de la misma forma, si tuviéramos algo que pudiera apoyarlo, no podemos seleccionarla, no se verá afectado. Podemos desacoplar un material de Exides de esta carta. Por el resto de este turno, todos los monstruos que el oponente controla pierden 100 de ataque. Además, las cartas y efectos del oponente no pueden ser activados. Este segundo efecto es usualmente ignorado debido a que es una carta conocida por su inmunidad, pero puede ayudarnos a activar y jugar en paz por el resto del turno. Y gracias a los efectos de Beatdown del deck, no es difícil poner en campo todo lo que necesitamos para poder terminarlo rápidamente. Por último, si esta carta tiene un monstruo Raid Raptor como material, gana el siguiente efecto. Una vez por turno, durante la fase final, podemos hacer que todos los monstruos del oponente pierdan 1000 puntos de ataque. Si el oponente no controla monstruos boca arriba, hacemos 1000 de daño al oponente. Este cambio es permanente, funciona en la fase final de ambos jugadores. Y si el oponente tiene monstruos y ya llegó su ataque a cero por este efecto, solo continuará bajando el ataque una y otra vez. Es una carta peculiar, es un muro muy difícil de poder pasar encima por sus estadísticas naturales y protección, pero también puede paralizar al oponente para poder jugar. Ya que no es la carta más simple de invocar a menos que usemos el efecto darsen al falcon, no es la carta más consistente de ver, pero debido a los problemas en que pone a los rivales, es una carta que no puede faltar en el extra deck. Por último tenemos Final Fortress Falcon, que es un monstruo de rango 12. Pide 3 monstruos de nivel 12. Si esta carta tiene un monstruo de Exit Raid Raptor como material de Exit, no es afectado por efectos de cartas, aplicando todo lo que mencionamos anteriormente con Ultimate Falcon. Una vez por turno, podemos desacoplar un material desde esta carta. Regresa todos los monstruos Raid Raptor removidos de vuelta al cementerio, lo que debido al uso de algunas cartas como Rank Up podría ser útil, aunque está más relacionado con su último efecto, que es que hasta 2 veces por turno, cuando esta carta atacando destruye un monstruo por batalla, podemos remover un monstruo Exit Raid Raptor desde nuestro cementerio como costo, y esta carta puede atacar otra vez inmediatamente. Un monstruo de 3,800 que puede atacar 3 veces es mucho más de 10,000 de vida. Lastimosamente dependemos de los monstruos del oponente debido a que debemos destruir, pero si Ultimate Falcon pone problemas, esta lo hace de forma muy similar. Aunque la diferencia radica en que este depende de tener un material de Exit, por ende no es la más útil o popular de las opciones. Esta puede o no aparecer. Para sus magias y trampas primero tenemos Code. Seleccionamos un monstruo Raid Raptor que controlamos. Invocamos de manera especial un monstruo con el mismo nombre que ese monstruo en el campo desde nuestra mano o deck en modo de defensa. No podemos invocar monstruos de manera especial durante el turno que activamos esta carta, excepto monstruos Raid Raptor. En un principio, cuando el deck era por completo de beatdown y no control, era una forma interesante de traer una segunda pieza al campo para comenzar jugadas. Hoy en día, aun cuando es un extender, pide que sea del mismo nombre y nos pone restricción. No es la carta más popular, pero no es mala en definitiva. Dependiendo de sus extenders y decisiones puede ser una carta buena. Usualmente la vemos una copia gracias a poderla buscar con Mimicry. Nest es una magia continua. Solo podemos usar este efecto una vez por turno. Si controlamos dos o más monstruos Raid Raptor, podemos añadir un monstruo Raid Raptor desde nuestro deck o cementerio a nuestra mano. No hay mucho más sobre esta carta. El requerimiento es controlar dos o más monstruos Raid Raptor, así que incluso si tenemos otros nombres puede resolver. Aun cuando es un Hard Once per turn, si esta permanece en el campo puede seguir dándonos ventaja el siguiente turno. Contrario a lo que pueda parecer, a pesar de ser una carta fenomenal, usualmente uno es lo que vemos en los decks por la facilidad de buscar con Mimicry. Uno es lo que vemos de forma consistente. Y ya que mencioné a Mimicry, lo más común es buscar esta con Mimicry y esta a su vez buscará otra carta. Habrá situaciones que busquemos una trampa o un monstruo con el primer efecto mencionado, pero es una extensión simple que la mayoría usa así. Raptor's Ultimate Maze. Solamente se lo podemos equipar a un monstruo Raid Raptor. Gana 1000 de ataque. Cuando el monstruo equipado es seleccionado por ataque por un monstruo cuyo ataque es más alto que el monstruo equipado, podemos añadir una magia Rank of Magic desde nuestro deck a la mano. Y si lo hacemos, no tomamos daño de batalla de esa pelea. Es una carta lenta, pensada para el beatdown de la mano de varios monstruos de XI, pero que deja mucho que desear. No ayuda a su causa, que no es una carta Raid Raptor, haciendo que no se pueda buscar. Está ausente la mayoría del tiempo, pero de querer usarla tendrían que usar varias copias para tener más posibilidades de verla. Ahora vamos a revisar las Rank of Temáticas. Primero tenemos Doom Double Force. Esta es Quick Play. Selecciona un monstruo de XI Raid Raptor en nuestro cementerio que fue destruido por batalla y enviado allí este turno. Lo invocamos de manera especial. Luego invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo de XI que tenga el doble de rango que ese monstruo, usándolo como material de XI. Esta invocación especial es tratada como una invocación de XI. Para esta hay que mencionar varios aspectos. El requerimiento es que el monstruo de XI Raid Raptor esté en cementerio y que haya sido destruido por batalla. No implica que deba ser activada inmediatamente. Podemos hacer otras jugadas y luego esta. Sobre deduplicar el rango es una forma interesante de acceder a los monstruos de rango 8, 10 y 12, que de otra forma serían un tanto más complicados de poder usar. Lastimosamente, destrucción por batalla implica que se usará en el turno 2 en adelante. E incluso si nosotros queremos provocarlo, no es la forma más viable de invocar a los monstruos. Pero poder invocar monstruos del doble de rango es una buena consideración. Rara vez se llega a ver en las listas a pesar de esto. Raid Force es una magia normal. Seleccionamos un monstruo de XI boca arriba que controlamos. Invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo Raid Raptor que sea un rango más alto que ese blanco usando ese blanco como material de XI. Esta invocación especial es tratada como una invocación de XI. Los materiales de XI acoplados se vuelven materiales de XI para el nuevo monstruo invocado. Lo que nos está pidiendo seleccionar es un monstruo de XI boca arriba en nuestro control. No importa el tipo, atributo o si tiene materiales. Para su segundo efecto, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y una carta Raid Raptor en nuestra mano. Luego seleccionamos una magia Rank of Magic en nuestro cementerio, excepto esta misma, y la añadimos a la mano. Ayuda al reciclaje, aunque por su estilo de juego, el deck rara vez tendrá problemas para esto. Su juego es casi definitivo. En general, es una Rank of Magic que sube un rango, lo cual no es malo, pero no hacer una Quick Play le quita velocidad o posibilidades de usarse en el turno rival. Esta también está usualmente ausente. Raptor's Force también es Quick Play. Si un monstruo de XI Raid Raptor fue destruido y enviado al cementerio este turno mientras lo controlábamos, seleccionamos un monstruo Raid Raptor de XI en nuestro cementerio. Lo invocamos de manera especial. Luego invocamos desde nuestro extra deck un monstruo Raid Raptor que sea un rango mayor que ese monstruo, usándolo como material de XI. Esta invocación especial es tratada como una de XI. Aquí entra el aspecto que mencionaba anteriormente. El requerimiento es que un monstruo de XI Raid Raptor haya sido destruido y enviado al cementerio, lo que incluso puede pasar usando uno de nuestros efectos. También, como con Doom Double Force, no pide que esto sea inmediatamente. Podemos hacer otras jugadas y utilizar esta carta al final. No tiene mucho uso en realidad. Generalmente las Rank of Magic las queremos usar con los monstruos en campo para obtener diferentes efectos, sumado a que las que usamos para este fin no tienen tantos requerimientos. A esta también se le ve ausente de forma regular. Revolution Force también es Quick Play. Durante nuestro turno, seleccionamos un monstruo de XI Raid Raptor que controlamos, invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo Raid Raptor que sea un rango mayor que ese blanco usándolo como material de XI. Y durante el turno del oponente, seleccionamos un monstruo de XI que el oponente controla sin materiales de XI. Tomamos control de ese monstruo de XI y luego invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo Raid Raptor que sea un rango mayor que ese monstruo usándolo como material de XI. Estas invocaciones especiales son consideradas invocaciones de XI y acoplamos los materiales de XI al nuevo monstruo invocado. No hay mucho que mencionar de esta carta, salvo que de hecho es una tech genérica cuando nos enfrentamos un deck o estrategias enfocadas en monstruos de XI. Para nuestro turno sirve como una carta Rank of Magic normal y para el del oponente podemos robar e invocar un monstruo de XI Raid Raptor. Ya que dependemos un tanto del turno de cada jugador para saber qué obtendremos con esta, está lejos de ser la más popular. Skip Force también es una magia normal. Seleccionamos un monstruo Raid Raptor de XI que controlamos. Invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo Raid Raptor que sea dos rangos más alto que ese blanco usándolo como material de XI. La invocación especial es tratada como de XI y los materiales acoplados de ese blanco se vuelven materiales de XI para el nuevo monstruo invocado. Su segundo efecto es que, durante nuestra main phase, excepto el turno que esta carta fue enviada al cementerio, podemos remover esta carta y un monstruo Raid Raptor en nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo de XI Raid Raptor en nuestro cementerio y lo invocamos de manera especial. Esta es una de las Rank of Magics más útiles. Anteriormente debíamos subir un rango o duplicarlos, lo que hacía difícil la invocación de los monstruos de XI de rango de 6 o 7, que de hecho acaban siendo muchas veces los más populares. Esta es segura y simplifica la invocación de los monstruos de rango 6 específicamente por el juego natural del deck. Su segundo efecto de poder invocar de vuelta una carta Raid Raptor puede ser muy útil dependiendo del momento del juego en el que estemos. Esta solía ser muy usada en la concepción del arquetipo, pero ha perdido muchísimo uso, especialmente porque es una carta normal, lo que detiene su uso para el turno rival. Luego tenemos Soul Shape Force, que también es una magia normal. Pagamos la mitad de nuestros puntos de vida. Luego seleccionamos un monstruo de XI Raid Raptor en nuestro cementerio. Todo esto como costo y requerimiento. Lo invocamos de manera especial. Luego invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo de XI que sea dos rangos más altos que ese monstruo usándolo como material de XI. Esta invocación especial es tratada como una de XI. Sobre esta, tener monstruos de XI Raid Raptor en cementerio es algo sencillo incluso por la forma en que queremos hacer la escalera de Link. Ayuda que no debe tener otra condición, como haber sido destruida ese turno, el anterior, por batalla o similares. Y cuando estamos invocándolo de vuelta al campo y subiendo de rangos, el monstruo que nos trae es genérico. Solo debe de ser dos rangos superior, lo que dependiendo de su estilo de juego da posibilidad de obtener jugadas de XI para las cuales el deck no está diseñado, expandiendo de forma significativa sus posibilidades de juego. Aun cuando no es una Quick Play, la enorme ventaja de traer algo de otros arquetipos es lo que le hace una carta tan buena. Se le ve usualmente una copia. Algunas listas se encuentran este efecto tan útil que pueden llegar a utilizar dos. Tengan cuidado con el pago de los puntos de vida. La última es la más reciente adquisición y es de Phantom Knights Rank of Magic Force y también es una Quick Play. Durante la main phase, removemos uno más monstruos de atributo de oscuridad desde nuestro cementerio. Luego seleccionamos un monstruo de XI de oscuridad que controlamos. Invocamos de manera especial desde nuestro extra deck un monstruo de XI, Phantom Knights, Raid Raptor o XI Dragon, cuyo rango sea igual al del monstruo seleccionado que controlamos más el número de monstruos removidos usándolo como material. Además, por el resto de este turno, después de que esta carta resuelve, no podemos invocar de manera especial monstruos desde el extra deck excepto monstruos de XI. Es tratada como una invocación de XI y los materiales de XI pasan al monstruo invocado. La gran ventaja que tiene esta carta sobre las demás es que nos da un control superior en qué es lo que podemos invocar con esta carta. Las otras subían una o dos rangos, algunas lo duplicaban, pero eso ponía muchísimos problemas en invocaciones específicas, como de ir de un rango 4 a un rango 7. Y si bien por momentos se puede sentir como una carta muy costosa para su activación, muchísimos monstruos son inútiles cuando tocan el cementerio, más cuando consideramos la ausencia de efectos para reciclar. Es una muy buena opción y por el uso de otros complementos ha ganado muchísima popularidad. La vemos de forma regular entre una y dos copias. No obstante, de las siete cartas de Rank of Magic, va a depender muchísimo sobre cómo sea su estilo de juego y cómo se adecúen a jugar. Si utilizan a los Raid Raptor buscando las versiones puras y obtener el máximo de sus efectos, cartas como Doom serían muy superiores debido a que podrán activarlas la mayoría del tiempo. Si buscan sorprender y circular a través de los monstruos de XI, pueden buscar usar el máximo número de las de Quick Play. Hay mucho que puede cambiar las lógicas mencionadas. Lo que cubro es la razón popular la mayoría de estas. Para sus trampas, primero tenemos Readiness. Tiene dos efectos. El primero, este turno, monstruos Raid Raptor que controlamos no pueden ser destruidos por batalla, pero todavía tomamos daño. Y su segundo efecto, si tenemos un monstruo Raid Raptor en nuestro cementerio, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio. No tomamos daño este turno. Es un efecto directo, simple y útil. Es una suerte de doble protección. El efecto en campo es para proteger por destrucción de batalla y el efecto en cementerio es para no tomar daño. En su lanzamiento, esta carta era increíblemente útil comprando turnos de forma casi injusta. Hoy en día es una carta lenta que sigue teniendo el mismo funcionamiento, pero que la velocidad del juego ha pasado sobre esta. Y está ausente en casi todas las listas, pero no deja de ser una buena opción a considerar. Raptor's Ghost es una counter. Cuando una magia o trampa es activada mientras controlamos una carta Raid Raptor, negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Carta directo al punto. Lo que detiene a esta es que similar a su equipo no es una carta Raid Raptor, por lo que no podemos buscarla con Mimicry. Es el complemento de su segundo counter que puede negar los efectos faltantes. Hablando de esta misma, es Raid Raptor Phantom Knights Club. Cuando un efecto de monstruo es activado, desacoplamos un material de un monstruo de exido oscuridad, negamos la activación y si lo hacemos, destruimos esa carta. Luego, si el material desacoplado era una carta Phantom Knights, Raid Raptor o Exid Dragon, un monstruo de exido oscuridad que controlamos gana ataque igual al ataque original del monstruo destruido. Solamente podemos activar una de estas por turno. Como mencioné con Raptor's Ghost, este es el complemento puesto que niega los efectos de monstruos y no de magia o trampa. Debemos tener un monstruo de exido oscuridad con un material para poder activar y resolver esta. Como beneficio, si es que desacoplamos una carta Phantom Knights, Raid Raptor o Exid Dragon, es que un monstruo de exido Raid Raptor ganará ataque, lo que puede ayudarnos a resolver juegos ya que este cambio es permanente, pero implica que se use en el turno 2 o 3, cuando usualmente el juego ya estará hasta cierto lado, aunque es muy superior por poderse buscar con Mimicry. Para las cartas que no vemos mucho o que dejan mucho que desear, tenemos réplica, que seleccionamos un monstruo Raid Raptor que controlamos, invocamos de manera especial un monstruo con el mismo nombre desde nuestro deck y si lo hacemos mientras controlamos ese monstruo boca arriba invocado de manera especial, monstruos que el oponente controla no pueden seleccionar el monstruo seleccionado para ataques, además el oponente no puede seleccionar el monstruo seleccionado con efectos de cartas, de nuevo, una carta con enfoque a controlar dos del mismo nombre da buena protección a ataques pero nada más, es lenta y no ofrece algo más atractivo y basto como lo hace por ejemplo Readiness, también tenemos Return que solamente podemos usar el segundo efecto de esta carta una vez por turno, para estos tenemos que si un monstruo Raid Raptor que controlamos es destruido por batalla, seleccionamos un monstruo Raid Raptor en nuestro cementerio y lo añadimos a la mano, el segundo efecto, si uno o varios monstruos Raid Raptor que controlamos son destruidos por efecto de carta, podemos remover esta carta desde nuestro cementerio y añadimos una carta a Raid Raptor desde nuestro deck a la mano, es la única forma de reciclar que tiene el arquetipo, lastimosamente esta carta es un efecto lento y demasiado específico, aun cuando el primer efecto lo podríamos llegar a utilizar varias veces, deja mucho que desear, y por último tenemos Raiders Unbreakable Mind que es una trampa continua, siempre es considerada una carta Raid Raptor y Phantom Knight, si invocamos por Exi usando un monstruo de Exi de oscuridad como material, podemos seleccionar una carta en el campo y la destruimos, si esta carta boca arriba en la zona de magia y trampa es destruida por un efecto de carta, podemos colocar una magia Rank of Magic directamente desde nuestro deck o cementerio, en papel es una buena carta, con la invocación de Exi podemos destruir una carta en campo, no importa si es magia, trampa, monstruo, boca arriba, boca abajo o incluso si es una carta nuestra, y si esta carta boca arriba es destruida permite colocar una Rank of Magic directo del deck o cementerio, lo que incluso podemos provocar con el primer efecto, pero ya que Wise Streaks se encargará de esto rara vez llega a ser útil, y en general por como ha evolucionado el estilo de juego del deck, lo que queremos son piezas de combo, extenders para poder jugar, pero al ser una carta Phantom Knight y Raid Raptor hay formas de poder buscarla como es con el motor de los Phantom Knights o con el efecto de Mimi Cry, para el plan de juego lo que quiere hacer el deck es simple, quiere utilizar tantos efectos como le sean posibles para poder acomodar sus piezas y comenzar a orientarse a la invocación de sus propios monstruos de Exi, dependiendo del momento del juego en el que estemos es lo que buscaremos, hay algunos que nos darán consistencia como los Force Streaks al buscarnos piezas, otros que nos ayudarán a ganar y romper campos como Revolution Falcon o Arsenal Falcon, algunos tienen funciones específicas como destruir magias y trampas como Satellite Cannon Falcon y otros solo ser un muro como Ultimate Falcon, todo este plan estará acompañado de las cartas Rank of Magic para poder movernos cómodamente entre estos monstruos, sea nuestro turno o del oponente, no importa si va primero o segundo, se podrán adaptar fácilmente a este objetivo, sumado a que sus restricciones son muy pocas y eso ayuda a la cantidad de cartas que podemos usar en conjunto del deck, incrementando su versatilidad, originalmente estaba pensado como un beatdown, por ello la presencia de cartas para poder aguantar y pasar los turnos, pero hoy en día es un deck de control consolidado. Para las ventajas no importa el tipo de jugador que sean, desde casual a muy competitivo hay muchos aspectos que puede ofrecer el deck a cada uno, incluso gracias a la ausencia de restricciones importantes la cantidad de cartas que pueden utilizar en conjunto de este deck es muy alta, haciéndolo muy difícil que no se puedan interesar en el arquetipo. Es versátil, dependerá por completo de su construcción y objetivo, pero que pueda ser de control, beatdown y que incluso si sabe el oponente como golpear al deck, el que todavía tenga tantas posibilidades le dan muy buenas opciones al jugar. Tiene acceso a efectos que son muy buenos en estrategias con potencial, tiene una capacidad de búsqueda fenomenal, tiene extenders múltiples y todo lo que pueda hacer el deck le permite adecuarse a prácticamente cualquier tipo de juego. Gracias a los extenders puede jugar contra interrupciones, dependerá por completo de la mano y aspectos adicionales, pero ahora se es superior a muchas otras estrategias. Gracias a que muchos efectos son de ignition, podemos usarlos en el momento que nosotros queramos, dándonos control adicional en muchas de las jugadas que pongan restricciones, lo que les permite ser utilizados con otros decks o cartas. De hecho, muchas de sus cartas son utilizados como aliados y tech en otras estrategias. A pesar de la cantidad del tiempo en que ha existido este arquetipo en el juego y su popularidad, muchos jugadores todavía no saben cómo jugar contra este, lo que le permite sorprender al rival u obtener efectos que para cuando estos aparezcan ya va a ser muy tarde. Y por último, la cantidad de combas a los que tiene acceso es increíble. Una o dos cartas en cada construcción permiten que podamos modificar de forma importante el plan de juego, haciéndolo muy entretenido para poder probar y pulir. Para las desventajas es completamente dependiente de su normal summon. Si esta es negada o destruida es muy difícil que se pueda jugar. También es completamente dependiente de su extra deck. Sin acceso a este, el deck realmente no puede funcionar. Muy dependiente de su cementerio y esto es peculiar. No es como que no se pueda jugar sin cementerio, pero sí afectan el funcionamiento de cartas específicas como algunas Rank of Magic o algunos efectos que activamos desde allí. Dependiente a poder usar sus efectos de monstruos. Si no podemos activar estos sea en campo o incluso peor en general, el deck no puede hacer nada. No tiene acceso a negaciones de forma natural, lo que hace que cartas muy populares y simples puedan destrozar el deck, algo como Nibiru. Aun cuando la cantidad de combos a los cuales tiene acceso es increíble, debido a los elementos del deck se pueden trabar las manos fácilmente. Son efectos de Ignition, por lo que da ventanas al oponente de poder utilizar efectos antes de declararlos y deshacerse de nuestro campo y con esto cualquier posibilidad de poder jugar. Aun cuando tiene acceso a múltiples extenders, una negación bien colocada puede acabar el turno. Usualmente es la destrucción o negación de nuestra primera jugada. Sus monstruos de Exit son estáticos, tienen buenas protecciones, incluso efectos para nuestro turno, pero no los hace candidatos a invocar en el turno 1, salvo los que tienen inmunidades como Fortress o Falcon. Tiene varios efectos que nos hacen daño o piden pagar puntos de vida. En muchos juegos no es algo de consideración, pero en ocasiones se siente que estamos facilitando el trabajo del oponente. Es un deck que requiere dedicación, no es un deck como DDD, pero en definitiva no es como cualquier otro deck que se puede buscar una lista y tener una noción. La construcción debe estar adecuada por completo a su estilo de juego. Lo que en su momento era algo interesante en la forma de tener tantas cartas Rank of Magic, por momentos se siente como algo innecesario. Wise Streaks ayuda con esto, pero al ser un efecto tan importante lo hace el candidato ideal a ser negado y que no podamos acceder a estas jugadas. Tiene limitado su espacio del extra deck, más cuando utilizamos este de forma activa para poder ayudarlo con sus problemas. Tiene algunas cartas que se pueden sentir de tipo Garnet sin la preparación adecuada antes y se siente como un cañón de cristal. Casi cualquier combo utiliza poco más de la mitad de todos nuestros recursos, por lo que si con eso no ganamos o el oponente puede romper nuestro campo, no tendremos muchas posibilidades de seguir jugando. Vamos a revisar ahora cartas y motores de complemento para usar con este arquetipo. Vamos a empezar con los motores. Lo primero son unas cuantas cartas Rocket. Esto se puede ver bastante obvio, pero ya que están compartiendo niveles y atributo, pueden ser buenos complementos y extenders. Incluso estos nos pueden dar acceso a jugadas como del Buryloat Savage Dragon en caso de que los lleguen a querer utilizar. De forma mucho más activa tenemos el uso de las cartas de los Phantom Knights. Estas cartas son fenomenales, sea porque podemos ir por un monstruo jefe que tiene una increíble sinergia en la forma de Rusty Vardish o porque incluso muchas de sus piezas nos pueden ayudar como la búsqueda que nos da Silent Boots, el efecto de la Rank of Magic Lounge, el extender que implica Shade Brigadine o la negación que nos da Fog Blade son muchos los elementos que nos puede dar este motor y tiene muy buena sinergia en general. También podemos estar utilizando cartas de arquetipos que se parecen mucho como de los Black Wing que algunas de estas cartas son incluso miembros honorarios de este arquetipo como Cephyros Elite que usualmente traemos con Wise Streaks y que permite poner un extender incluso una segunda vez. Hay otras cartas como Chris de Crack of Dawn o Ghost que permiten extender dependiendo a la situación. Vale la pena que le echen un vistazo a estas cartas de este arquetipo porque podrían ser muy buenos complementos. Ya que son monstruos de tipo Winged Beast es evidente que el motor de los Strike Brigade puede ser muy útil. Sobre todo considerando cómo se utilizan. Podemos utilizar Fractal para poder tirar a Nerval para poder estar buscando saqueras y este mismo y considerando que muchas veces nos van a sobrar cartas en la mano vamos a poder estar generando jugadas de Link muy potentes. En caso de que estén interesados en más información sobre Strike Brigade sobre su funcionamiento y complementos ya le hicimos su video cubriéndolos. También algunos jugadores han optado por utilizar cartas Time Thief y tiene bastante lógica. También están compartiendo muchos de sus niveles y atributos. Incluso hay algunos combos que pueden estar empezando con solamente una carta a diferencia de los combos usuales de Red Raptor que están buscando empezar con dos. Para cartas en solitario tengo algunas piezas que van de la mano con otras cartas por ejemplo Barrier Statue of the Stormwinds esta carta se utiliza en general en conjunto al Link de los Simorgs precisamente para dejar al oponente sin invocaciones especiales. Podemos utilizar otras más simples como Caligo Claw Crow que esta simplemente sirve como un buen extender. Siguiendo con el uso del mismo Link del Simorg podemos utilizar cartas como Dark Simorg para que el oponente no pueda poner cartas boca abajo. Contra estrategias de control esto es letal. Algunos extenders como Luna de Dark Spirit Hand Traps pueden utilizar prácticamente cualquiera. Para cartas de magias tengo Cold by the Grave necesitamos toda la ayuda contra interrupciones posibles esta simplemente es una carta obvia. Todos los monstruos son de atributo de oscuridad así que vamos a utilizar Allure of Darkness para poder ganar velocidad. Foolish Burial no es una carta tan importante pero cuando se llega a negar el efecto de Tribute Lanius o cuando queremos alguna extensión específica esta puede servir muchísimo. One for One está muy orientado a Last Streaks pero puede llegar a ser una opción. Odio a magias y trampas porque este deck tiene mucha dificultad contra esto. Cartas como Twin Twister Harpys Flair Duster Cosmic Cyclone todo lo que esto se parezca puede ayudarnos muchísimo. Cartas que nos permitan extender como World of Guys y Succession cuando ya tenemos Wise Streaks o cuando tenemos Rusty Vardish cartas incluso más simples como Monster Reborn van a poder ayudarnos mucho. Carl Cole permite poder invocar uno de nuestros Monstruos Raid Raptor y si lo estamos utilizando en conjunto en la Rank Up vamos a poder asegurarnos mantener un monstruo allí. Ya que muchos de nuestros monstruos son de nivel 4 podemos estar utilizando la Rank Up Magic Astral Force para poder tener acceso a monstruos como Utopia Sextal que este monstruo no deberíamos de poderlo invocar pero gracias a cómo funciona esta carta podemos ir por Utopia sin que tengamos ninguna de las restricciones considerables como Monstruos de Oscuridad Monstruos Raid Raptor y vamos a dejar al oponente sin jugar. Solo's Nest que permite tributar un monstruo Winged Beast para poder traer otro con un hombre diferente del mismo nivel esto podría ayudarnos a circular a través de recursos importantes. Simark Repulsion que hace que tiremos una carta Winged Beast al cementerio para poder regresar todas las magias y trampas del oponente a la mano esto puede ayudarnos a jugar sobre magias y trampas y a veces cartas en cementerio pueden empezar los combos. Y por último Instant Fusion porque como mencioné con Cold by the Grave necesitamos ayuda contra interrupciones y cartas como Modragon of the Swamp o Millennium Ice Restrict nos pueden ayudar mucho para este fin. Para cartas de trampa ya que estamos tan enfocados en la invocación de Xie podemos utilizar algunas como Xie Block Xie Reflect Xie Reborn o Xie Veil todas estas van a poder ayudar a extender proteger y en general son cartas que son fáciles de poder activar gracias a que en general vamos a tener monstruos de Xie. Infinite Impermanence la tengo aquí en conjunto a las Hand Traps que ya habíamos mencionado anteriormente pero vale la pena hacer la nota de que si están utilizando Shave Brigadini en conjunto a las cartas de los Phantom Knights esta no deberían de estarla usando porque de forma habitual van a estar desactivando esta para poderla utilizar. Pueden utilizar también Waking the Dragon para poder facilitar la invocación de algún monstruo como Ultimate Falcon esto se puede utilizar incluso como tech en otras opciones en otros decks o alguna carta de tech popular como lo es Icarus Attack que podemos tributar un monstruo Winged Beast para poder seleccionar dos cartas en el campo y destruirlas lo que acaba siendo un muy buen intercambio. Para el extra deck primero de Link tenemos a WeWitch Apprentice que puede hacer que nuestros monstruos se hagan significativamente más potentes algunos que no van a poder ver en muchos juegos como el Infinity Track Fortress Megaclops pero que este monstruo con semejante inmunidad le pone muchos problemas al oponente ya habían mencionado anteriormente a Simorg pero podemos utilizarlo con otros complementos como a Lector que puede ser un nombre de consideración un nuevo cuerpo Ghost Bird of Bewitchment que dependiendo la zona donde lo ponemos puede poner en dificultades al oponente pueden irse por algo mucho más clásico como utilizar a este mismo en conjunto de Union Carrier y estar yendo por la jugada clásica de Mist Valley Apex Avian en conjunto de Thunderbird o incluso algo mucho más simple con el Dragon Buster Destruction Sword. Siguiendo con los monstruos de Link estos idealmente tendrían que estar llenando los espacios que consideren que tiene su estrategia por ejemplo Apolosa puede poner negaciones Borel o Dragon para poder robar monstruos que no se puedan seleccionar Borel o Sword Dragon para poder cerrar la brecha de los juegos Para los monstruos de Exit tenemos incluso muchas más opciones debido a cómo funcionan las cartas de los Rank Up El número 24 lo podemos utilizar con la Sword Shave Dark Rebellion Dragon lo podemos estar utilizando con Raiders Knight también lo podemos utilizar con una de nuestras cartas Rank Up En conjunto de este también tenemos los otros monstruos de Exit Dragon que pueden ser opciones para poder generar negaciones como lo puede ser el Requiem Dragon o incluso ir por el OTK como lo puede ser el Rebellion Exit Dragon Otras cartas ya había mencionado anteriormente a las cartas Utopia para poder ir por el Log de Sexal pueden ir incluso por el Utopia Double para poder acabar el juego con Double or Nothing Cyber Dragon Infinity es casi una carta honoraria en este arquetipo ya que es la carta que usualmente vamos a querer invocar con Sword Shave vamos a tener otros monstruos de rango 4 idealmente deben ser de oscuridad para poder tener la máxima sinergia como es el Evil Sword Nightmare aunque nada los detiene de estar invocando a otros monstruos Ya que estamos tan enfocados en el uso de monstruos de Exit podemos utilizar algo como el Divine Arsenal Zeus Sky Thunder un monstruo increíblemente potente y que con este podemos limpiar los campos algunos monstruos que no dejan jugar al oponente como es el Duodong King Kaliyuga o el True King of All Calamities cartas a las cuales tenemos acceso gracias a la magia de los Rank Up algunos monstruos que son un tanto específicos y no muy conocidos como el Ice Beast Seraphim que este puede estar negando todos los efectos de los monstruos lo que nos permitiría estar jugando en paz después o simplemente algo muy simple y popular como el Dragon of Red Ice que gracias a la facilidad que nos entrega Preda Plantbert Anaconda podemos poner los 3 Garnets en nuestro deck y podemos tener acceso a semejante monstruo hay mucho que se puede estar utilizando en conjunto de este y estas son solamente algunas opciones que podrían estar explorando para las rarezas las vamos a mencionar rápidamente para rareza secreta solamente tenemos al Red Raptor Satellite Cannon Falcon para las cartas de rareza ultra tenemos Raiders Wing Tribute Lanius Call Phantom Knights Rank of Magic Force Blade Burner Falcon Force Streaks Satellite Cannon Falcon algunas de estas van a ser repetidas porque tienen acceso a varias rarezas Final Fortress Falcon Wise Streaks Nopon Dragonius Rother Streaks y Replica para las de rareza super tenemos a Necrovolter Strange Lanius Soul Shape Force Raid Raptor Phantom Knights Claw Arsenal Falcon Force Streaks Ultimate Falcon Revolution Falcon y Red para las de rareza rara tenemos Nest Skip Force Blaze Falcon Revolution Falcon Doom Double Force Raid Force Revolution Force Stranger Falcon y Fiend Eagle también tienen acceso a la rareza Shutterfoil en la forma de Vanishing Nest Readiness y Rise Falcon y todas las demás sobrantes son de rareza común esto abarca prácticamente todas las demás cartas de main deck sean útiles o no Raid Raptor es un arquetipo muy peculiar a pesar de su increíble popularidad muchos jugadores no tienen conocimiento general de cómo funciona a cómo se tiene de otros decks como de Toon Blue Eyes y adicionales lo que hace que puedan tener mejores probabilidades de poder jugar con este ya que no son tan conocidos los puntos débiles del deck lo que hace que puedan tener mejores probabilidades de poder jugar con este lastimosamente como sucede con muchas estrategias que no son meta tiene graves puntos donde se puede detener incluso sin conocimiento previo y el deck no puede pelear lo que le ha costado que sea de forma permanente un deck casual también es otro de esos interesantes ejemplos que tienen un estilo de juego definido y claro pero debido a la evolución del juego han tenido que dejar este atrás y optar por utilizar los efectos que pueden usarse en esta época del juego si pudiéramos utilizar la máxima cantidad de cartas Raid Raptor estaríamos enfocados a un juego de beatdown e ir segundo la mayoría del tiempo pero la velocidad del juego en años recientes no da para que algo así sea viable a pesar de lo que pueda parecer es una estrategia bastante accesible a la mayoría de los bolsillos a pesar de que Tribute Lanius tenemos confirmación de que este tendrá reimpresión en el producto de reimpresiones de marzo-abril de 2021 el Ghost from the Past ayudando a bajar muchísimo el costo de este y si se preparan con todas las demás cartas antes de que llegue se estarían haciendo de un deck muy interesante para el futuro incluso muchas de las cartas de complemento han tenido reimpresiones en tiempos recientes por lo que no es un deck costoso o al menos es mucho más accesible cuando lo comparamos con otras estrategias otro aspecto interesante es su construcción los motores que puede usar y los objetivos a los que puede llegar aseguran que pueden modificarlos estilo de juego no importa qué lastimosamente no tiene un futuro brillante como otros arquetipos que hemos analizado en el pasado pero tiene elementos interesantes a su favor algunos los intenté demostrar con las repeticiones en conjunto a las cartas Phantom Knights o cartas de deck como Cyber Dragon Infinity estas pequeñas selecciones incrementan su poder de forma considerable y después de un tiempo usándolas se siente algo incluso natural no obstante el que tenga tantos extenders y la ausencia de restricciones significativas podría provocar que este sea importante en el futuro quizás solo como un motor para alcanzar ciertos objetivos pero no quite ese aspecto sumado a esto si les gusta el estilo de juego de estrategias como Phantom Knights Blackwing Time Thief y adicionales es uno que recomendaría probar sea porque podrían estarse haciendo de su próximo deck o porque podrían estar encontrando piezas de combos o extenders que harán que sus propias construcciones de estos otros decks se hagan mucho mejores para poder tener un entendimiento mayor de cómo funcionan las cartas Phantom Knights les recomiendo revisar el video dedicado a estos allí hablamos a fondo de su funcionamiento uso y en general debido a que comparten cartas les ayudará a entender cómo se pueden mezclar mucho mejor en los siguientes días revisaremos algunos combos para que podamos ver la potencia y versatilidad a la cual tienen acceso pero esto es con la intención de que tengan una noción sobre cómo funcionan lo que ofrecen y que puedan tener el conocimiento general de la estrategia todo esto es solo un intento por resumir y entregar la información de un arquetipo increíblemente vasto con todo y el tiempo que tomé para este aún hay muchos aspectos que explicar y explorar incluso si les gustan los retos de construcción o simplemente porque un arquetipo ya de entrada es complicado por su funcionamiento y cantidad de cartas que tienen su propio arquetipo o acceso también es algo que podría atraerles es un arquetipo que incluso sabemos que recibirá soporte en el futuro no importa qué gracias a ser un arquetipo del anime y del manga lo que lo pone inmediatamente en una posición mucho más cómoda que otros decks vale la pena saber su funcionamiento ya que es un deck que verán muchísimo a través del recorrido de este juego pero bueno eso es todo lo que tengo para este video muchas gracias por haberlo visto déjenme en los comentarios qué les parece el arquetipo de Raid Raptor les gusta no les gusta si hizo falta algo de mencionar en el video para complementar y si usan este deck cómo luce su propia construcción si llegaron hasta aquí déjenme gusta suscríbanse activen la campanita para saber cuando subo nuevos videos y nos vemos en la siguiente